Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina con receta para hacer en casa un perfumador de armarios para que huelan a fresco y limpio y no solo eso, con doble función porque acaba con esas molestas polillas unos insectos que infectan los armarios y que pican la ropa de esta manera y así queden servibles sobre todo atacan a los tejidos naturales como esta camiseta de algodón que he tenido que reutilizar como trapo y es que en cuanto se detectan para que no dañen el resto de la ropa hay que poner remedio que puede ser químico con este tipo de pastillas que son muy perjudiciales para animales mascotas para nosotros no conviene que las respiremos de hecho vienen muy protegidas por fundas para que tampoco entren en contacto con la piel las venden así o en colgadores ya digo que nada recomendable es y siempre mucho mejor un remedio natural como el que hoy os traigo natural y económico importante porque con unas sencillas hojas de laurel del que usamos para las comidas y una pastilla de jabón natural la que se prefiera ya tenemos la solución para perfumar armarios cajones con un olor suave que permanece en el tiempo y que repele las polillas que pican y destrozan la ropa el laurel el que se tenga se pueden aprovechar las hojas rotas y el jabón mejor comprarlo así en pack de tres porque sale más económico este ha costado dos euros las tres pastillas es decir no llegan a 70 céntimos cada una y es casi mejor que comprarlas sueltas porque una pastilla sale gratis he elegido este tipo de jabón que muchos conoceréis el de siempre con un olor fresco a limpio pero es que además está libre de aceite con lo cual no deja manchas que para este caso para usarlo para este remedio viene muy bien podéis usar cualquier tipo de jabón de este tipo este se llama así por un pueblo del norte de España Pravia y tiene una fragancia con un aroma fresco limpio aino recién cortado y como se fabrica desde 1905 no vais a tener ningún problema en encontrarlo en supermercados droguerías en cualquier caso cualquier duda me la dejáis en comentarios que estaré encantada de atenderla además se va a necesitar este tipo de saquitos de organza que se encuentra fácilmente en los bazares en la sección de textiles se venden como bolsas para chuches o para adornos los tenéis de muchos colores yo el blanco para que contraste con el interior con el verde del laurel y el color del jabón este pack de 6 ha costado 80 céntimos de euro así que remedio casero y económico donde los haya pero es que además muy efectivo muy práctico para acabar con esos molestos insectos sin necesidad de hervir de ningún tipo de cocido de cocinado simplemente de esta manera que os voy a mostrar que como huele ya de bien del color del laurel este jabón un remedio antiguo que muchos recordaréis es ponerlo así en pastillas en los mismos cajones o a trocitos pues ahora además con la facilidad de poder combinar el perfume con el repelente del laurel y es que su olor mantiene a las polillas bien lejos con un rallador del tipo que se quiera por esta parte de las muescas las más grandes se va rallando se va cortando así el jabón en las casas muy finitas que también los hay rallados pero igual no encontráis el tipo que más os guste así que mejor así y además rallado siempre va a salir más caro no cuesta nada es un jabón blandito a temperatura ambiente se raya muy bien como tengo más bolsitas preparadas en los armarios desde hace tiempo así es suficiente este lo guardo para las siguientes y tan simple como ir cogiendo hojas de laurel pues mirad más o menos en la misma proporción que el jabón lo que calculamos así a volumen que puede ser ese que para nosotros es un olor agradable que apenas percibimos y para las polillas horroroso porque las ahuyenta así a mano las voy picando bien finitas que no llega a ser tan pequeñas como la ralladura del jabón pero bueno del estilo de ese tamaño más o menos y una vez bien mezclado solo se trata de ir rellenando las bolsitas con una buena cantidad con ese puñadito por bolsa suficiente así queda prácticamente por la mitad que me encantaría que pudierais olerlo no puede ser más agradable como a hierba fresco limpio de esos olores que no cansan olor a hierba olor a campo a campiña última bolsita que para esta cantidad que he puesto salen tres con un poquito menos de medio jabón recojo los bártulos y me voy con ellas a los armarios ya veis que en un momento y con tanta facilidad unas bolsitas que aromatizan y repele las polillas para ponerlas así en las esquinas de armarios al fondo de los cajones entre la ropa espero que os haya gustado este vídeo que me dejéis en comentarios que os parece si lo vais a hacer si lo habéis probado ya muchísimas gracias de corazón por dedicarle este ratito a mi canal por compartir los vídeos por suscribiros por darle a la campanita para recibir notificación cada vez que yo suba un vídeo más abrazos y hasta mañana ya sí con receta con receta ¡Gracias!